¡Suscríbete al canal! En Puebla, Alfredo Méndez, mientras trabajaba revisando el suministro de energía eléctrica, observó a un objeto detenido en el cielo girando sobre su propio eje, por lo que lo grabó con su celular y en ese momento el ovni comenzó a alejarse. En Puebla, el objeto se mantenía prácticamente inmóvil, lo que permitió que pudiera ser grabado con el equipo móvil, en este caso el celular. Para el testigo no queda duda alguna, se trataba de algo que no correspondía con nada conocido, y antes de grabarlo le dio tiempo de cerciorarse perfectamente de que se encontraba ante un ovni. El objeto, si observamos bien en el acercamiento, presenta forma de rombo. Se encontraba desplazando de forma horizontal. Vea esta situación importante en la grabación. El objeto se dirigía hacia Angelópolis, que es precisamente la zona donde se encuentra el volcán Popocatépetl. Al utilizar un mayor contraste y filtros, en un acercamiento podemos ver con más claridad al ovni. El día 10 de enero del 2007 se había registrado también un avistamiento importante sobre la ciudad de Puebla. Un objeto con esta particular forma de embudo. Reducimos la velocidad en la toma y podemos verlo con toda claridad. Aquí, en este cuadro que congelamos, podemos acercarnos aún más. Al final de la grabación se ve cómo éste se va alejando lentamente y de forma horizontal. Se podría tratar de un ovni. Para las personas que se encontraban observando al misterioso objeto, era una presencia que cada vez es más constante en la ciudad de Puebla y las cercanías a los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En la ciudad de Puebla y sus alrededores, se han venido registrando una gran cantidad de avistamientos de este tipo de objetos, demostrando que la oleada ovni continúa. La ciudad de Puebla y sus alrededores, se han venido registrando una gran cantidad de avistamientos de este tipo de objetos,